Con una cabeza, si ella se olvida, ¿qué importa verte mil veces la vida para vivir? Con una cabeza, si ella se olvida, si ella se olvida, si ella se olvida, ¿qué importa verte mil veces la vida para vivir? Con una cabeza, si ella se olvida, 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 ¿qué importa verte mil veces la vida para vivir? Si ella se olvida, si ella se olvida, ¿qué importa verte mil veces la vida para vivir?